El pasado 25 de septiembre se llevó adelante la sexta jornada de acción global contra la crisis climática o huelga climática mundial. Más de 3.200 acciones en múltiples países de todos los continentes volvieron a mostrar a la juventud a la vanguardia de la pelea en defensa del ambiente. El capitalismo extractivista ha profundizado a niveles críticos su ataque contra la vida en el planeta. La pandemia que atravesamos no es más que una muestra de esto. La situación es tal que existen sectores del propio imperialismo que intentan hipócritamente y cínicamente avanzar en algunas mínimas regulaciones, pero estos intentos se encuentran empantanados en medio de las disputas interburguesas. Cumbre tras cumbre tras cumbre, los gobiernos del mundo firman cartas de intención, acuerdos y manifiestos que chocan contra la anarquía de la producción capitalista, donde la acumulación de ganancias en los bolsillos de las corporaciones demuestra su potencia frente a la frágil diplomacia burguesa. Justamente frente a esa imposibilidad de los responsables del desastre de lograr regularlo, y con las consecuencias cada día más terribles de la crisis socioambiental a la vista, se ha tonificado un potente movimiento internacional que se moviliza exigiendo aplicar, parafraseando a Walter Benjamin, el freno de emergencia en la locomotora desenfrenada del extractivismo. La juventud ha pegado un salto en reconocer y abrazar la pelea en defensa de la vida en el planeta, pero el movimiento tiene raíces profundas en las peleas de la clase trabajadora y los pueblos, a nivel global y también, como no puede ser de otra manera, múltiples debates en cuanto a los métodos, las tácticas y las estrategias de las corrientes que hacen vida a su interior. Para mencionar solo algunas de las peleas que lo alimentan, podemos señalar las luchas contra la megaminería contaminante a lo largo de la cordillera americana, contra el fracking y la explotación hidrocarburífera en la Patagonia, Colombia, México o Australia, la defensa de los bosques nativos en numerosas regiones con especial intensidad en el Amazonas, amenazada por el agronegocio y la deforestación, las acciones en defensa del Ártico y contra la cementación en las grandes ciudades. La pelea es global, la juventud y los pueblos protagonistas y el enemigo cada vez más claro. La combinación de crisis económica, sanitaria y socioambiental ha logrado que las divisiones entre las causas y las consecuencias se disipen y el modelo de producción capitalista ya no deja zona del planeta salvo. No existen posibilidades de que una región del mundo disfrute de los beneficios de la explotación masiva sin sufrir sus inevitables consecuencias. Si bien el imperialismo concentra las zonas de sacrificio en los países dependientes y semicoloniales, las fronteras extractivas no paran de ampliarse y con ellas aumenta la superexplotación, las emisiones contaminantes, los desequilibrios climáticos y su consiguiente expresión en incendios, como los que conmueven a Estados Unidos, Brasil o Argentina, inundaciones y pestes y todo tipo de desastres. Esta es la realidad que ha logrado darle un carácter global y cada día más extendido a las protestas ambientales. Esta es la realidad que ha logrado movilizar a millones en todo el mundo desafiando las medidas represivas que despliegan los gobiernos usando como excusa la pandemia, al tiempo que impulsan la apertura indiscriminada de la actividad económica. En ese marco, este 25 de septiembre, las acciones fueron combinadas con manifestaciones callejeras y todo tipo de protestas virtuales. Desde las secciones de la Liga Internacional Socialista participamos en muchas de ellas, sumando nuestra voz al grito global de la juventud que advierte que no hay un planeta B, pero también indicando claramente que el responsable de la situación es el sistema capitalista y sus gobiernos, que son imposibles de reformar. Es decir, como parte de este amplio movimiento que crece, se desarrolla y lucha, las y los socialistas insistimos con la necesidad de ganar las calles y poner en pie fuertes organizaciones revolucionarias para terminar con el capitalismo ecocida y emprender un proceso de transformación profunda a nivel económico y socioambiental. Esta perspectiva choca inevitablemente con la existencia de corrientes que, siendo parte de las luchas ambientales, depositan confianza política en gobiernos u organizaciones que, detrás del discurso verde, defienden la continuidad del capitalismo. Polemizamos también con quienes entienden la pelea ambiental como una lucha apartidaria o incluso escindida de las peleas más generales de la clase obrera y los pueblos. También hay debates al interior de la izquierda, donde corrientes que se reclaman del trotskismo han planteado la posibilidad de regular alguna de las actividades más brutales del capitalismo, como el fracking o la megaminería, sugiriendo la posibilidad de que el control obrero sería suficiente para gestionarlas de manera sustentable. Nada más alejado de la realidad. Estas técnicas son parte de las fuerzas destructivas generadas por el capitalismo y su práctica debe ser prohibida para avanzar en una reconversión total a nivel energético, productivo y agroalimentario. En definitiva, construimos un ecosocialismo militante, rebelde y despegado de las visiones productivistas del estalinismo o el reformismo. Con la convicción de que no hay posibilidades de evitar la barbarie sin destruir el sistema que la promueve, el capitalismo, para construir un mundo diferente, un mundo socialista. Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y nosotras para fortalecer esta perspectiva.